La gran pachanga Hasta la casa yo fui a parar Con una borrachera espantosa Si ustedes ya se han de imaginar Música Al día siguiente al levantarme La boca seca bastante cel Con la cabeza dolorida Y un tremendo dolor de pies Por eso pido yo a mis amigos Que me perdonen por esta vez Pues no vuelvo a ir a otra fiesta Porque todo me sale al revés Música Aunque me inviten a muchas fiestas Les aseguro que no he de ir Pues nada vale gozar la vida Después la cruda voy a sufrir Solo un consejo quiero que agarren A mis amigos quiero decir Que no le busquen tres pies al gato Porque pa'l pozo se van a ir Música 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 ¡Hey!